Buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Imperator Romesto. No me lo esperaba para nada, dijeron que hoy veríamos algo así de mecánicas de religión y tal. Pero parece que aparte del árbol de misiones de Siracusa, de forma del pago del siguiente pack de contenido, que intuyo que se va a llamar Guerras del Pelopones o algo así, en principio se va a llamar Magna Grecia, pero yo que sí. En fin, que vamos a tener árboles de misiones para Sparty y para Atenas. Esperemos que vengan acompañados de mecánicas propias, en plan la diarquía espartana y un modelo único de democracia para Atenas, estaría muy muy chulo. Pero bueno, vamos a ver de momento los árboles de misiones que es lo que han anunciado hoy. No sé si esto es lo que más prioridad debería tener en el juego, las cosas como son. Pero bueno, la verdad que no pintan nada mal en ese aspecto, así que una noticia buena es por mi lado. En fin, vamos allá. En fin, en la fecha de inicio del juego, los días de gloria de Sparta y Atenas han terminado desde hace bastante tiempo, con Sparta perdiendo a sus aliados y vasallos después de la batalla de Leutra en el 361 a.C. Atenas ha perdido a los suyos después de la derrota en la guerra previa del Peloponeso, aunque habría una liga, bueno, un poco pequeña más adelante. En fin, vamos a empezar con Sparta. Ha perdido sus tropas, sus tierras mesetarias y ha liberado a los heliotes. Y también ha perdido partes de Zinura al este y a los Arjibes en el este. Las misiones se van a centrar en retomar el control del Peloponeso, reconstruir esta tierra y potencialmente apuñalar por la espalda a Atenas, Tebas y Macedonia. Ahí vemos a Sparta en la situación de comienzo de la partida con Arquímedes. En fin, la primera misión se la llama Restauración Espartana. Nos vamos a centrar en Laconia, el antiguo corazón del poder y la influencia espartana en el Peloponeso. Después de que los Tebanos invadan y destrocen la liga del Peloponeso, Esparta queda en una posición debilitada entre los Arcadios al norte, los Mesenios al oeste y los Arjibos al noreste. El camino del lado derecho nos permitirá concentrarnos en mejorar nuestra tierra inicial, mientras que en el lado izquierdo nos enfocaremos en retomar las tierras de Mesenia. Si vamos a tomar las tierras de Mesenia antes de comenzar la misión, ésta también nos animará a desarrollar esas posiciones. Como una tarea independiente tenemos la posibilidad de intentar convencer a los Esquitrai, una pequeña tribu rural, en la frontera entre Arcadia y Laconia, para que se unieran a nuestro lado y mejoren permanentemente tus tropas de infantería ligera. Una cosa a destacar en esta misión es la tarea de desbloquear la deidad Artemis Orcia en el lado derecho. Históricamente fue una deidad bastante importante para Esparta y su santuario sería reconstruido en el siglo III a.C. La segunda misión para Esparta se llama Protector del Peloponeso y se centra en llevar las conquistas y esfuerzos más allá de las tierras de Lacedonia. Al resto del Peloponeso, Laconia perdón, tienes a los Arcadios que se han reunido en la Liga Defensiva del Norte, el antiguo rival en Argos, y los Eleanos y Aqueos en el extremo norte y noroeste. Como podemos ver, tenemos un camino opcional en la izquierda, que nos enfocaremos en los Eleanos, mientras que el resto se enfocará en lo que queda del Peloponeso. Las misiones se van a centrar en tomar tierras Arcadias, Arguivas y Arqueas, y nos dará tareas opcionales para mejorar estas tierras a posteriori. De manera similar a la primera misión, obtendremos tareas alternativas de desarrollo, y dependerá de si poseemos parte de la tierra cuando comencemos la misión. Por mostrar algunos ejemplos de las tareas seleccionales, pues tenemos aquí estas imágenes, que bueno, las iré poniendo, voy a dar un poco de tiempo para verlas con tranquilidad antes de pasar a la tercera misión, que se llama la segunda liga del Peloponeso. Por supuesto, también se centra esta misión, como no, en el Peloponeso, de forma similar a la segunda misión. Pero esta vez priorizaremos el desarrollo y tomaremos el control de aquellas cuestiones que podamos abordar en el área, aquellos temas, aquellos recursos, etc. Al principio tendremos una pequeña ruta opcional, donde podremos liberar partes de Grecia, que son propiedades de los diádocos extranjeros. Y más adelante tendremos una ruta opcional, donde podremos expandir las ciudades más grandes del Peloponeso. La tarea principal, por supuesto, va a ser reconstruir la liga del Peloponeso y restaurar Esparta a su antigua gloria. Al final obtendremos bonificaciones permanentes, además de un cambio de nombre y bandera. Esta nueva bandera para la liga del Peloponeso se intensifica el rojo granate espartano. Y la última misión nueva para Esparta, la cuarta, se llama Antiguos Rivales. La misión se va a centrar en que vayamos más allá de las fronteras del Peloponeso. Vamos a ir hasta Tebas, a Tebas, Atenas, Tebas, Beocia o Macedonia. El camino de la derecha va a ser justamente ir a por Macedonia, en el centro de Atenas, y en la izquierda Tebas y Beocia. Cada camino se va a centrar en tomar las principales ciudades, Pela, Telassalónica, Atenas, Tebas, y desarrollarlas y aprovecharlas. Al final del camino ateniense tendremos la tarea opcional de introducir una nueva deidad ateniense y, bueno, podremos hacerlo en Esparta, ¿no? Bueno, vamos ya con las misiones de Atenas, pues que es otro bloque, o sea, son otras cuatro misiones. Que ésta se centra, ya sabéis que empieza como vasallo de Frigio, pues se centra primero en liberarse de su señor, desarrollar la provincia de Ática y restaurar la Liga de Delos. En nuestra fecha de inicio, Demetrio está invadiendo Grecia y luchando por el control de las ciudades-estado desde Macedonia. Y aunque fue originalmente acertado por el pueblo de Atenas, su tratamiento de ciudad rápidamente agrió su relación con los ciudadanos. Vemos en la posición inicial de Atenas, en la actualización. En fin, la primera misión se va a llamar Atenas en cadenas. ¿Eh? La primera misión para Atenas se centra en arrebatar el control de la nación a su señor supremo extranjero en Siria, o en aceptar su dominio por algunas pequeñas modificaciones. ¿Vale? La misión va a tener dos rutas, una leal y otra que busque la independencia. En esta misión tenemos una gran familia en la nación que promueve cada uno de los caminos e interactuaremos bastante con ellos para llegar finalmente hasta la ruta que deseemos, ¿no? La familia ganadora eventualmente desterrará a sus rivales y llevará a Atenas a la libertad o a la oligarquía. La segunda misión, pues, va, como hemos dicho brevemente, de desarrollar Ática. Es una de las regiones más ricas de Grecia. Y Ática, pues, también en el hogar de muchas minas de plata, quedan muy ricas, así como una gran cantidad de población y varias ciudades bajo influencia ateniense. La segunda misión para Atenas se enfocará en expandir nuestra base de poder local antes de mirar hacia afuera por conquistas potenciales. En la parte de arriba tendremos tareas centradas en infraestructura básica, como ser dueño de toda la región de Ática, reconstruir Atenas y una tarea opcional para expandir las minas de plata. Para la segunda misión tendremos dos caminos centrados en los misterios de Leusis y en la Academia de Atenas, que otorgarán diferentes tipos de bonificaciones. Entre ellas, una misión de personajes bastante potente, como la que hemos visto antes en Esparta, así que interesante, ¿no? La tercera misión, pues, va de instaurar la democracia en Atenas, ¿vale? Hay que recuperarla y desarrollar la democracia local de la propia Atenas, que es la institución más famosa que se recuerda de Atenas, incluso siglos después de su caída, ¿no? En fin, esta misión se dividirá en dos opciones diferentes. En el lado derecho podremos optar por abandonar la democracia y convertirnos en un nuevo tirano, poco como hizo la Kerkes al principio del siglo III. Mientras que en la parte izquierda podremos aferrarnos a los antiguos ideales y enfocar esfuerzos para mejorar las instituciones democráticas de la ciudad-estado y para obtener bonificaciones permanentes a las acciones relacionadas con la república dentro del juego. Y vemos unas cuantas imágenes de esta misión. Antes de pasar a la cuarta y última misión de Atenas, que va a ser restaurar la Liga de Delos, esta cuarta misión, pues, se va a centrar, como no, en restaurar la Liga de Delos a su antigua gloria, tomando el lugar de la decisión que ya existe en el juego, pues, va a estar esta misión. También tendremos dos caminos, uno enfocado en las Islas Egeas y otro enfocado en las que hayas estado más distantes, que solían ser parte de la Antigua Liga. Para la mayoría de las tareas de conquistar tendremos una misión de seguimiento central en el desarrollo, por ejemplo, a por el río Estrimón, que nos da la posibilidad de tomar Amphipolis, o los bienes anfitípicos que nos permiten expandir las minas locales. Y estas van a ir variando en función de si tenemos la propiedad nosotros o un vasallo de las ciudades o de los asentamientos. Cuando finalicemos la misión, obtendremos un nuevo nombre y bandera, de forma similar a la tercera misión espartana, mientras restauramos la triunfante Liga de Delos. Y, bueno, ahí vemos la nueva bandera de Atenas, bastante, bastante, bastante chula. Que, bueno, la verdad que se parece bastante a la antigua bandera de Atenas, o a la que podríamos decir que hay ahora. Como digo, una misión, pues, o sea, una bandera para la Liga de Delos, que está bastante, bastante guay. Así que, nada, podremos restaurar las Ligas de Delos y la Liga del Perú por eso. Buena noticia, en cualquier caso, que tanto Atenas como Esparta reciban este cariño. Esperemos que lo reciban también a nivel de mecánicas, como digo. Y creo que esto ya va concretando bastante, bastante más el DDC. No sé si se anunciará algún árbol de misiones más. Esperemos que haya al menos uno o dos más. Con suerte habrá dos. Y a ver si nos anuncian un poco qué es lo que pasa con Epiro. Volaría bastante saberlo, en cualquier caso. Me gustan mucho estas cuatro nuevas misiones que reciben. Creo que Cartago tuvo seis misiones y Roma siete, algo así. Seis misiones propias. Y bueno, estos países, pues que no son tan grandes, tienen al menos este pequeño empujón para su situación inicial. Que desde luego, en partidas multijugador, pues lo va a hacer la más de interesante. Así que nada chicos, espero que os haya resultado de interés este día de desarrollo. La verdad que muy chulo. Como digo, no sé si es lo que priorizaría yo en Imperator Rome. Pero bueno, es bienvenido en cualquier caso, ¿no? Nada más. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.